Hoy se conocieron 19 denuncias contra el periodista Pedro Brieger, quien hasta hace poco tiempo compartió aire además en esta pantalla. En lo personal, me angustia un montón lo que estamos conociendo. Me da culpa no haber hecho algo con la información que yo también tuve, como muchas tuvimos a lo largo de los años en torno a esto. Quiero decir que acompaño a las víctimas, las cuales hablan cuando pueden y no cuando quieren, y que hablan cuando se sienten acompañadas además por una red que sostiene y que banca, aún con lo que significa reconocerse públicamente y con palabras en víctima. Pedro Brieger tuvo un accionar de abuso sexual, de acoso sexual, perdón, de acoso, no de abuso, de acoso sexual, de abuso de poder, de hostigamiento y de exhibicionismo por más de 30 años. alumnas, exalumnas, periodistas, vecinas, que hoy son 19 pero que mañana pueden ser más, han sufrido estos hechos. Se espera ahora una disculpa pública de Pedro Brieger.